Hola a todos los que me están viendo, desde donde sea que me estén viendo, yo soy Rimlow y vamos a empezar con este nuevo top 8 de los mejores mapas de Minecraft. Si no estás familiarizado con esta serie de mi canal, pues básicamente lo que hago es agarrar los mejores mapas de 1 o 2 días y en la parte de arriba te va a aparecer el nombre del creador y en la descripción te va a aparecer el link de descarga. Y si quieres votar cuál es tu favorito, porque este top obviamente es mío, puedes ir también a la descripción y voy a dejar un link para que puedas votar por el mapa que más te gustó. Así que vamos a empezar con este número 8, Medieval Broken Tower, este mapa que la verdad es que aprovecho este lugar para hacer estos mapas sencillos que no pondría realmente, pero me gustó más que la torre, el terreno customizado de alrededor, esa llanura de hielo que se ve a lo lejos, las rocas gigantes, esas montañas que se ven ahí pues increíblemente altas que están hechas, no es generación de mundo normal, y esos árboles que también se ven ahí, pues la verdad es que me gustaron bastante, me gustaría ese mundo para hacer mi mundo de Minecraft normal porque se ve bastante increíble. Pero pues nada, por eso Medieval Broken Tower te dejo en la octava posición. Y en la séptima posición tenemos a Penningham Castle, World of Targur, el mundo de Targur, no sé qué será si es referencia a algo, no tengo ni la más mínima idea, no sé si este mapa sea pues en base a una construcción en la vida real, pero me gustó bastante. Y con el par de texturas pues queda muchísimo, muchísimo mejor. Ahora, algo que resaltar es que pues la verdad es que es impresionante que haya entrado en el top porque a mí no me gustan los mapas estilo medieval, pero creo que se nota luego la magnitud de la construcción, obviamente no es el mejor que he visto en mi vida, pero sí que es bastante bueno. Y algo que me gustó también bastante es la decoración interior porque muchos mapas de edificios no traen pues esto, la decoración interior bien lograda por así decirlo y ahí también de nuevo le ayuda el pack de texturas, pero se ve bastante bonito. Me gustó considerando que no me gustan los mapas medievales y por eso Penningham Castle te dejo en la séptima posición. Y en la sexta posición tenemos a Hirom Heaven Fleets o Flota de Hierro, más o menos su traducción. Y pues bueno, este es un top rápido porque son naves muy pequeñas, pero el concepto me gustó bastante. Las naves pues realmente son cuatro, solo valen la pena dos y esta es una de ellas, esta que se ve aquí ahorita mismo pues siento que le falta por lo menos el doble o triple de tamaño para poder pues apreciarla completamente y que tuviera mucho más detalle. Y la nave que más me gustó fue esta de aquí, es una maravilla, tiene decoración interior inclusive, cosa que las otras no tienen, pero bueno, esta me gustó mucho mucho más y de hecho solo por esta nave se quedan en el sexto lugar. Me gustaría que lo hubieran hecho por lo menos, ya digo, dos o tres veces más grande, pero pues bueno, esta por lo menos se lo paso. Así que por eso Hirom Heaven Fleets estás en la sexta posición. Y en la quinta posición tenemos a Reverse. Bueno, este mapa tiene una cosa curiosa, no es nada impresionante, nada del otro mundo, pero el mapa está completamente al revés. Sí, el cielo, se podría decir que están las montañas, los ríos, los árboles y en la parte de abajo pues tenemos nada. Entonces este mapa es interesante, no es nada nuevo en lo que viene siendo Biomas, es un terreno customizado grandísimo, pero tiene varios problemas en el mapa y el primero y el más grande es que ni siquiera se puede ver bien, o sea, no te carga todo el escenario como debería porque pues necesitas una computadora o muy potente y aparte también necesitas una poción de visión nocturna todo el tiempo porque es que si no, no verías nada. Obviamente como el cielo está arriba y el sol está arriba, pues no puedes ver nada. Pero el concepto me gustó mucho y por eso dejo a Reverse, este terreno customizado al revés, en la quinta posición. Y en esta cuarta posición tenemos a Sovereign, creo que se pronuncia así, no lo sé, y es esta nave de fantasía. Pues bueno, esta nave es lo que no es el sexto lugar en sus cuatro naves que intentaron. Es grande, es lo suficientemente grande como para poder apreciar cada espacio. Tiene una iluminación que alumbra justo lo que debería alumbrar en caso de que fuera una nave de verdad. Y en general, el espacio interior que está muy bien aprovechado, toda la construcción me encantó. Aquí sí tengo que agradecerle algo al mapa, es su decoración interior porque es lógica, no tiene de más, no tiene de menos. Obvio es una nave de fantasía, así que tienes que suponer que es cada habitación, pero aún así está bastante bien diseñada, esa es la palabra. Así que por eso, y porque no logró el sexto lugar y esto lo logra pero muy 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 bien, Sovereign, nave de fantasía, estás en la cuarta posición. Y en la tercera posición tenemos un simple cubo. No es broma, así se llama el mapa, un simple cubo, decisiones. Y bueno, este mapa es muy curioso, el concepto me encanta, pero bueno, muy bien el creador de este mapa podría haberlo hecho muy fácilmente. Yo supongo, yo quiero presumir que si yo tuviera que hacer algo de este estilo, pues simplemente haría cuatro cubos con esos parámetros y luego los copiaría y los pegaría muchas veces hasta lograr esta estructura increíblemente grande. No tiene dificultad artística más allá de esos cuatro cubos desde mi punto de vista, pero el concepto me encanta un montón. Me recuerda a Matrix y a El Origen, un poco a ambos y me gusta mucho pues lo surrealista que puede llegar a ser o que llega a ser más bien. Pero bueno, nada, por eso lo pongo en este lugar, en la tercera posición. Creo que se lo merece sinceramente por concepto, por construcción, ahí se va. Pero bueno, les trato de traer cosas diferentes y por eso lo dejo aquí. Y en el segundo lugar tenemos a la Catedral Gótica Inglesa. Si no tengo malentendido esto, porque no sé muy bien inglés y no leí tampoco demasiado, esta catedral no es una representación de la vida real, sino que la hizo de cero la persona que hizo el mapa. Igual me estoy confundiendo, pero creo que sí. Obviamente copiando estilos góticos de Inglaterra. Pero bueno, ¿qué puedo decir del mapa que no se esté viendo ya? El mapa es increíble. Digo lo mismo de todos los mapas, pero bueno, voy a tratar de ser un poco más específico. No se siente demasiado grande ni demasiado pequeña, si se puede entender eso. A lo que me refiero es que si vas entrando por la puerta principal con tu monito de Minecraft, se siente acorde al tamaño. Ahora, esto es difícil, ¿por qué? Porque la catedral tiene que ser grande, obviamente, ¿no? Las catedrales de ese estilo son gigantes, pero a lo que me refiero es que se siente justo del tamaño y la iluminación interior es algo que me encanta. Obviamente, esto se logra con shaders, pero poniéndole shaders y poniéndole esta iluminación adentro de la catedral, viendo cómo pasa todo el día en estas cinemáticas, pues me gustó bastante. Los interiores me encantaron, el exterior pues se nota que es algo increíble y pues por eso la pongo en el segundo lugar. Y en el primer lugar tenemos Forgotten Civilization, olvidando la civilización y este mapa es increíble por donde sea que lo mires. Ya lo están viendo en este momento y es que la verdad, yo no sé que si esta gente es que está muy loca o qué es lo que le pasa, ¿eh? Me sigue emocionando y me sigue divirtiendo tanto que saquen estos mapas diarios. O sea, diario salen mapas así de increíbles y me gustan un montón, sinceramente. Este en específico, las cinemáticas, me gustan un montón hacerlas. Y qué les puedo decir, no es una obra de arte, claro, no es algo así que vaya a cambiar el mundo pero eso no le quita que sea muy, 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 muy bueno y que por eso lo pongo en la primera posición. Yo soy Rimlow y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.